Atención que se conoce a esta hora el decreto 0196 por medio del cual se aceptan unas renuncias y se hacen unos nombramientos de empleo de libre nombramiento y remoción en la Administración Central de Barranca Bermeja. El alcalde mediante ese decreto que tiene fecha del 2 de septiembre ha aceptado la renuncia a Luis Gabriel Tawada Castro quien venía desempeñándose como Secretario de Educación, lo mismo que a Nelson José Sánchez Abril quien era el Secretario de Infraestructura, a Richard Walter Triana era el Secretario de Planeación y también acepta la renuncia a Rosalía Solorzano Angulo, se desempeñaba como Asesora de Desarrollo Económico y al profesional especializado Jaime Enrique Peña Robles. En el mismo decreto pues el alcalde hace unos nombramientos y nombra a Rosalía Solorzano Angulo como nueva Secretaria de Infraestructura, a Richard Triana como nuevo Secretario de Educación, a Jaime Peña como nuevo Secretario de Planeación, a la doctora Sandra Marcela Rúa Acevedo la nombra ahora como Asesora de Desarrollo Económico y el ingeniero Nelson José Sánchez Abril pasa a ser profesional especializado. Repito tiene la fecha del 2 de septiembre esta decisión que toma el alcalde, no se sabe si vendrán más modificaciones a la nómina de la Administración Central, el gabinete del alcalde, sus secretarías e institutos descentralizados estaremos atentos a ello. Pero esta es la noticia, el decreto número 0196 el cual se modifica el gabinete del alcalde Alfonso el Haisman Rick. Esta es una noticia en desarrollo. Buenas tardes.